Y vamos a echarle regular y ya, se deja sola y cuando se llena sola ya. Así es. Se gira. Ahí es el sol último de Los Ángeles. ¿Ya llegamos? Sí. ¿Se sirve para repasar tu music? Pues hay muchos carros para ser secreta. Bueno, pues sí. Bueno, es que todos los de aquí... Hola. Bienvenidos a un nuevo video al canal. Yo soy Karen y me acompaña mi prima, Ariana. Hola. En el video de hoy vamos a pintar. Venimos a un zoológico, al primer zoológico de Los Ángeles, que ahora está abandonado, tuvo un incendio. La montaña aquí sí es un parque que se llama Griffith Park. Bueno, venimos aquí y pues nos veo ahorita, nos veo ahorita que bajemos. Ahí también vamos a hacer un picnic al mismo tiempo porque está mejor. Pintar y comer, yo suelo pintar. Entonces ahorita los vemos, ahorita que, no sé, encontremos un lugar y pongamos todo. Entonces en estas jaulas todavía hay animales. No, ese me da mucho miedo. Viejo zoológico de Los Ángeles. No se alcanza a ver. Osos, leones, changos, elefantes. Sí. Ahí dice lo que decíamos, que de 1912 a 1965. Entras. No, me da miedo, gracias. Todas las bolsas para pintar. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco bolsas. Y tiramos dos bolsas. Y tiramos dos. Me da mucho en los nervios. No mete adentro. No, esto sí da mucho miedo. Esto sí, claramente sí parece un zoológico abandonado. Claramente sí. Uvas. Pasa de dientes. ¿Qué traje yo? Cepillos de dientes. Sí. Una botella de agua. No pensé en que trajéramos más agua para la pintura. Soy muy emocionada de ocupar este. Saca el tuyo. Bueno, yo ya acabé mi pintura. Se llama Blanc. Gracias. Hay una pintura de arte que sí es así, ¿sabes? ¿Qué? Sí, que la pintura se llama Blanco sobre Blanco y es así. Uy, estos me encantan. ¿Tú qué vas a pintar? ¿Mi cara? No. Lo puedo intentar, pero no vas a salir como Anu. ¡Listo! No empiezo a pintar. ¿O sea, hago todo? A menos me va a pintar. No me tardo tanto en hacer la tarea siempre. Yo también. Necesito que me ayudes a quitarle el plástico. Con las pinturas. ¿No puedes con tus dientes? Sí puedo, pero voy a acabar mañana. Y aquí hay que se las quito a todas. Miren, así es como va mi pintura. La pintura que estoy haciendo es el paisaje que tengo enfrente. Ese árbol es este de acá y voy a pintar esta otra parte de acá. Y acá tengo la paleta de colores que estoy ocupando hasta ahorita. Gris, café y verdes. Todos los verdes que traía el paquete. Combinándolos con Blanco y Gris. En eso estoy. Ahí voy. Apenas, apenas ya acabo de empezar. En serio, en serio. Entonces la idea es pintar así, eso que se ve atrás. Y pues ya, les dejaré un bonito timelapse de cómo voy avanzando y qué otros colores vamos agregando a la paleta. Ah, y antes de esto, al principio, al principio fue fondear el fondo de la pintura. Vamos a hacer un fondo con la pintura diluida de este verde que se alcanza a ver aquí en el fondo. Fue ese todo, 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 todo lo fondé y ahora sí ya empecé a agregar capas. Y entonces voy a pintarlo desde las capas de hasta atrás con más agua y más intenso, más intenso y más intenso. Y sí, está siendo toda una experiencia. Sí, yo casi nunca pinto paisajes y justo se lo platicaba a mi prima hace rato. Que más bien yo soy de pintar cosas que imagino o exagero como en mi cabeza, ¿no? En mi mente. Y por eso sí me hacía mucha emoción venir y pintar el bosque. Porque es una cosa que no había hecho y que justo creo que lo que me hizo estar más emocionada de querer hacer esto es que me movió mucho el corazón ayer que fuimos al museo y que vi las pinturas de los impresionistas y que ellos, bueno, muchos de los artistas de las vanguardias, pero ellos, las pinturas que vi así las pintan. Salían al bosque y pintaban lo que veían y lo pintaban con la luz natural. Hay unas pinturas que voy a ponerles aquí en estas imágenes que me encantan porque esas justamente son un estudio de cómo el sol, al irse moviendo en una iglesia, la pinta de colores diferentes. Entonces hay una pintura que es la iglesia de amarillo, otra de roja, otra de morado y solo es la luz del sol. Y está siendo una experiencia así. Está siendo una experiencia que nunca había tenido, que no sé muy bien cómo hacerlo, no sé muy bien cómo pintar lo que veo, que no lo puedo transformar. Como porque no está en mi mente si no lo estoy viendo y la naturaleza misma lo está cambiando, la luz está cambiando, se caen hojas, corren ardillas. Entonces es súper interesante esta experiencia. Se seca la pintura súper rápido. Esa es una gran diferencia entre pintar aquí y entre pintar en México. Entonces eso me hace que vaya poniendo más poquita pintura, la vaya ocupando, me la vaya acabando y así vaya poniendo más para que no se seque y no la desperdicie. Y ahora entiendo por qué hay muchos videos en YouTube haciendo estas cosas porque es toda una experiencia completa. No solo es la pintura, sino para ti es una experiencia también. Hay una mosca aquí parada. Dile hola, mosca. Ay, el ruido de las hojas. No sé si ustedes alcanzan a percibir, pero el sol ya ha avanzado. Y si yo pongo el cuadro, el bastidor, el canvas en el soporte, no sé si ustedes lo van a ver. Ah, bueno, no, así no se ve, pero así, ahí se ve un poquito, se transparenta todo. Entonces si yo pinto así, no veo porque se refleja lo transparente de atrás. Y pues ahora tengo que pintar así, ¿no? Para ver negro el fondo y que me deje seguir pintando. Entonces en eso estoy. Ya va como tres cuartos de estar más terminada la pintura. Se me cayó el cuadro aquí y se manchó. Y pues a ver. A ver si se lo quito o más bien si ya dejo ahí. Diría Bob Ross. Silly mistakes. Exacto. Ya acabé. Ya en unos diez minutos acabé. Ya, terminé. Esto no está terminado, pero terminé. ¿Se alcanza a ver? Terminé. Bueno, en realidad no está terminada, como bien pueden ver. Aún todavía le podrían faltar mucho más detalles para que esto de verdad se parezca a eso. Pero lo bonito de la pintura y lo bonito del arte es que es una interpretación de la realidad y no tiene que ser igual porque si fuera igual, entonces para qué pintarlo, ¿no? Si se le puede tomar una foto, si la idea es que sea igual. Entonces, este es el resultado. También un poco porque ya me quedé sin pila en las dos cámaras. Y creo que ya es una buena pintura. Es una pintura que aún se queda un poco abstracta. Tú lo ves y como que ves que es un paisaje, pero no se acaba de resolver todo lo que ves. Y eso me gusta mucho. Sin duda esta pintura tiene que ver con las obras que vi ayer de impresionismo porque así las pintaban como con puntos. Yo soy mucho más de pintar con manchas, pero como me quedé con esa imagen de las pinturas de ayer, pinté más como con puntos. Ya, a ver. Así quedó mi paleta de pintura. Estos fueron todos los colores que ocupé. Verdes, azules, gris. Al final ya ocupé un poco de negro, blanco, cafés, más cafés. Y así queda la paleta. Gracias por acompañarnos en este video. Gracias por haberme acompañado a mí y a mi prima a pintar. Y gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente video, que para mí va a ser mañana. Para ustedes quizá la próxima semana. Entonces, gracias por verlo. Bye. Bye. Por allá era donde estábamos pintando. Y acá están estas casitas donde estaban los animales. Llamas. 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 Gracias por ver el video.